Noticias relacionadas Marta López, la joven que ha cambiado su lujosa vida junto al director de Barceló por Matamoros. Marta López, novia de Kiko Matamoros, voy a por todas en Miss España. Kiko Matamoros desvela que tiene varios tumores y tendrá que operarse de urgencia la cordobesa María del Mar Aguilera, de 21 años. Ha sido elegida como la nueva representante española en el certamen de Miss Mundo 2019, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en Londres. La gala donde la Navarra Amaya Izar, Miss Wall Spain 2018, entregó la corona a la nueva vencedora estuvo conducida por Daniel Montes de Oca. Como primera dama de honor, fue nombrada Tania Medina, representante de Las Palmas, mientras que Miss Wall Tenerife consiguió la banda de segunda dama. El resto de las cinco finalistas lo completaron las representantes de Jaén, Marta López, ganadora de la prueba multimedia, y Sevilla, Juliana Ró, ganadora de la prueba de talento. La novia de Kiko Matamoros tuvo que conformarse así con quedar entre las cinco finalistas, un reconocimiento que queda lejos de sus aspiraciones de representar a España en el certamen mundial. Y es que la influencer tuvo un desliz a la hora de contestar a la pregunta del jurado, asegurando que la enfermedad que erradicaría del mundo es «el mal», porque es una enfermedad presente a lo largo de la historia, o un cuestionado comentario que provocó el abucheo del público y ha podido ser decisivo en el resultado. El colaborador de Sálvame acudió a la gala pese a su reciente intervención para extirparle un tumor en la vejiga. Desde el público, fue testigo del error de su chica y comentó espontáneamente «la ha cagado». Pese al agridulce final, Kiko ha estado en todo momento al lado de Marta y ha mostrado públicamente su respaldo a la andaluza, quien consiguió una mención especial en la gala por el «mejor apoyo en redes sociales», después de que Matamoros pidiera a sus seguidores que dieran like a la foto de su novia. El certamen de Miss Mundo busca diferenciarse de cualquier otro, aparte de por su lema «belleza con un propósito», donde la Miss de cada país enfoca su año de reinado en colaborar con alguna causa social, también por el formato y sistema de elección. Las semifinalistas son Las ganadoras de las distintas pruebas previas que se realizan durante la concentración del concurso, como la prueba de deporte, prueba de talento, prueba multimedia, prueba de top model, prueba de trajes típicos y prueba de «belleza con un propósito», que premia el mejor proyecto social. G3 Las Misses han tenido la oportunidad de visitar la Ciudadela, Melilla la Vieja, la Ensenada de los Galápagos, entre otros lugares únicos de la ciudad. Además, no ha habido prueba de baño por segundo año consecutivo, siguiendo la línea del certamen internacional Miss Mundo, que suprimió esta categoría en 2014. España ha ganado el título de Mister Mundo una única vez en el año 2007 de la mano del malagueño Juan García, 37. Mientras que la primera y única corona de Miss Mundo la ganó la catalana Mireia La Laguna, 26, en 2015. Por este certamen han pasado representantes españolas tan conocidas como Carmen Cervera en 1961, Bárbara Rey en 1971, o Remedios Cervantes en 1986. Más información, Marta López, harta de las críticas, publica una desgarradora carta en sus redes sociales. Gracias por ver el video.